¿Qué es la posibilidad de archivar una causa? El problema lo sigue teniendo la justicia, esto no paró ninguna situación de denuncia, esto solo ha dicho que nosotros no tenemos la posibilidad de juzgar sobre lo que dice un juez, nosotros juzgamos mal desempeño y el mal desempeño tiene que quedar demostrado ante quien y ante nosotros que somos el jury. No nos parece bien la mediatización que hace el Poder Ejecutivo sobre estas causas donde siempre que no le gusta cómo sale un fallo pide un jury. Hay una presión muy directa del Ejecutivo para hacer ver que estamos a favor o en contra de una cooperativa y en realidad acá no se está juzgando eso. Adiós. 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 Adiós.